Otros a lo mejor no. Quien les habla lo conoció desde que arrancó el emprendimiento como una casa de té en la avenida Don Bosco y está en comunicación vía Zoom Marcos Vallejo. Marcos, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan. Gracias por hablar con la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Gracias a ustedes por, bueno, tenernos en cuenta y darnos un espacio para comunicar nuestra situación también. Bueno, si podés acomodar la cámara, porque le contamos a la gente de la radio que estamos vía Zoom, acomodar la cámara, eso, como para darte un poquito de menos aire, menos aire arriba porque te vamos a pegar el zócalo si no ahí en la pera. Pero bueno, a ver, contanos la situación desde 100 días para atrás, cómo fueron viviendo ustedes. El emprendimiento que, recordame, ha crecido mucho, ¿de qué consta? Mirá, nosotros en este momento tenemos una casa de té, un salón de eventos y empezamos también con el tema cabañas. Eso es lo más reciente, pero bueno, justo tres actividades que se ven interrumpidas con esta pandemia y que no se sabe a ciencia cierta cuándo van a tener una normalidad dentro de lo que hoy podemos considerar normalidad. La gastronomía abrió con una situación... Nosotros, nuestro lugar es un lugar de paseo y la gente, si bien debe tener muchas ganas de salir a pasear, también tiene temor de hacerlo. Así que abrir al 50% la verdad no lo justifica. No justifica tener como mucho el 50% de ingresos y el 100% de gastos. Es muy difícil la situación desde ese lado, desde el lado económico. Yo entiendo que la pandemia trae consecuencias y se necesita hacer un recorte de actividades. Todo eso es más que comprensible en cuanto a la salud. Pero la situación económica para nosotros es complicada, es muy compleja. La evaluación que uno puede hacer en todo este tiempo es que inicialmente teníamos la expectativa de decir, bueno, ¿cuánto tiempo será? Y hoy ya la expectativa es, ¿cuánto tiempo más será? Ya es difícil de pensar hasta qué momento vamos a tener una situación así. No sé, creo que ni siquiera la plana dirigencial, la política, ni siquiera a nivel nacional, tiene a ciencia cierta una idea vaga, ni siquiera a ciencia cierta, una idea vaga de cuánto más va a durar esto. Pero desde nuestro emprendimiento se complicó hasta el momento demasiado complejo el tema. ¿Y cómo se hace, digamos, cuál es la perspectiva que ven para el emprendimiento? En este caso, bueno, es uno de los tantos, o es un ejemplo de los tantos que están en la misma situación que ustedes, porque evidentemente, como usted bien planteaba, la situación es crítica. Nosotros, la idea puntualmente, la parte gastronómica es no abrir. No abrir como mínimo hasta que esto no vuelva para atrás, el tema cuarentena. En forma total, no al 50%. Cuando se reestablezca la normalidad, como para ponerle un título, veremos y volvemos a abrir. Pero, sinceramente, ahora estamos dando de baja la parte de gastronomía. Y después ver en qué nos podemos reconvertir cuando esto pase. Porque iniciar algo ahora es tirar la moneda, y la verdad es que no hay mucha moneda para tirar. La verdad es que la situación económica es muy compleja. Y tampoco, no sé, si hay un caso en Tandil, vuelve todo para atrás. Y lo que hagas, vuelve para atrás. Y eso nadie te puede decir, no, en Tandil estamos haciendo las cosas bien. No va a haber casos. Es una utopía pensar eso. ¿Se estarán haciendo las cosas bien? Sí, se están haciendo las cosas bien. Pero tampoco garantiza nada hacer las cosas bien. Da un poco más de tranquilidad. Vivimos en la parte salud tranquilos, entre comillas. Pero, bueno, la parte económica, después de que pase esto, evaluaremos cómo reconvertirnos. Hoy por hoy, la realidad del viejo Sauce es que está cerrando sus puertas. Después de 19 años de remar y de crecer, porque, sinceramente, fueron 19 años que la gente nos acompañó muchísimo. Nosotros, es lo único que tenemos, así que no es que viene de otro lado. Y hemos crecido. Hemos crecido en lo familiar, sobre todo, eso es lo más importante. Y en lo económico también. Sería un hipócrita si no lo digo, en lo económico también. Pero este momento es un momento de cierre, de tristeza, de cierre. De cierre para nuestro país. Estamos hablando con Marcos Vallejo, titular del viejo Sauce. Cuando vos hablás de cierre, ¿estás hablando de cierre temporal o de otra cosa? Estoy hablando de un cierre total ahora, y con la expectativa de ver si más adelante se puede volver a abrir. Pero hoy por hoy estoy hablando de un cierre definitivo de lo que es la casa de té del viejo Sauce. Sí, sí, lamentablemente sí. Habló de 19 años, habló de una trayectoria, habló, evidentemente, de muchos esfuerzos que seguramente han realizado en familia. ¿Cómo está constituida justamente la empresa? ¿Cuánta gente está trabajando con ustedes? ¿Cómo es el tema? Nosotros somos cuatro permanentes en un emprendimiento familiar, dos empleadas, una que renunció en febrero, éramos cinco trabajando permanente, y mis hijos que también, la verdad es que los hemos incorporado a la fuerza. Es un emprendimiento netamente familiar. Está Liliana, que es mi esposa, estoy yo, están mis hijos cuando hace falta, y después Noe y Graque, que son las dos chicas que actualmente están trabajando con nosotros, o estaban, para corregirme, estaban quizás, tengo que decir ya. Este panorama, evidentemente, es algo absolutamente impensado, inimaginado, ni siquiera en el peor de los escenarios, ¿no? Y sí, mirá, nosotros arrancamos en el 2001. Es decir, arrancamos un lindo año, pero, bueno, como digo yo, era otro, el tema gastos, era otra totalmente la historia de la gastronomía, y después fue creciendo, vino un auge, no solo en el turismo, vino un auge de la gastronomía en Tandil. Y los últimos años, no, más allá de la pandemia, no fueron fáciles. Creo que es generalizado, no descubro América con esto, pero fueron años complejos, que se podía seguir trabajando, pero que los números ya no eran los que habían sido antes, y eso hace también que uno no tenga una reserva para decir, bueno, aguanto, dejo de pagar una cosa, cubro otra. La situación es más compleja que hace unos cuantos años. Eso también me llama la atención, porque pareciera que a nivel político veníamos de años de bonanza económica, porque si te dicen, no, cerrá, la parte económica no importa, y yo entiendo que entre morirse y la parte económica, obviamente que lo importante es la salud. Pero la parte económica también afecta. No, no es, la salud es integral, no es solo el COVID, la salud es integral, y la parte económica afecta también la salud. Nos guste o no, es difícil quizás interpretarlo, pero afecta también. Marcos Vallejo está hablando con nosotros, titular del viejo sauce. Cuando tuvieron que cerrar, vos me contabas cuando producíamos la nota que hubo mucha mercadería para tirar, ¿cuánto perdieron ahí? Y 150.000 pesos, fácil. Ah, bueno. Que también es un tema, el abril y no saber si vas a tener permanentemente abierto, nosotros lo evaluamos, los proveedores yo sé que, si yo le digo, mirá, necesito mercadería, no tengo para pagar, hace 20 años que son mis proveedores, me lo dan sin dudar, pero si viene para atrás, todo es volver a perder la mercadería, porque las cosas se vencen, nosotros trabajamos con cosas, con vencimiento relativamente corto y en febrero se compró mercadería pensando en el fin de semana del 23 de marzo y en Semana Santa. Y bueno, esto nos afectó, nosotros trabajamos carnaval, nos fuimos de vacaciones, vinimos un fin de semana y bueno, no pudimos abrir más, así que, así estoy, he aumentado unos cuantos kilos comiendo la mercadería del negocio, pero no es la idea, la idea es venderla, venderla, no pasar al almuerzo, al negocio, por la mercadería que uno tiene. Hay sectores que, bueno, permanecen todavía con distintas fases del aislamiento que han ido recibiendo distintos aportes por parte del Estado. En el sector gastronómico que fue hoy, y también turístico, uno de los más golpeados, ¿han tenido aportes, han tenido el mismo aporte, menos, más comparado justamente con el impacto que tiene la crisis sobre ustedes? Mirá, nosotros tuvimos la ayuda con el sueldo de una de las dos empleadas que actualmente están, con la otra hasta el momento lamentablemente no, el crédito a tasa cero lo recibimos, el Banco Provincia es algo para mí insólito, es la primera vez, yo tengo créditos en el Banco Provincia desde el 2006, la verdad es que es un socio activo de nuestra empresa, porque, sinceramente, mucho del crecimiento lo pudimos hacer a través de créditos subsidiados por los distintos gobiernos que han pasado y siempre funcionaron muy bien, siempre fueron contemplativos, esta vuelta, el crédito de 150.000 de tope que se daba en tres cuotas, todavía no depositaron la tercera cuota, ya nos están cobrando la primer cuota de la devolución, que supuestamente eran seis meses de gracia, a nosotros en el Banco Provincia no nos dieron con esa ventaja, y mirá, otro caso más, nosotros hace dos años tomamos un crédito capital y trabajo, me atrasé dos cuotas por primera vez, insisto, desde el 2006 que nosotros tenemos créditos, me atraso por primera vez en el historial del Banco Provincia dos meses, me llamaron, lo cual me parece lógico, es un crédito que yo he tomado y es algo que tengo que cumplir, las deudas deben ser pagadas, pero esta situación es bastante compleja, el capital y trabajo justamente es para un establecimiento que es el nuestro, en este caso turístico, cuando me acerco al Banco, no solo que obviamente lo tuve que pagar, sino que intereses punitorios, resarcitorios, un poco de contemplación desde el lado público, si me decís es un banco privado, pero es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una mano, la verdad es que no digo que condonen la deuda porque no corresponde en absoluto que lo hagan, pero una mano después de 14 años que siempre cumplí, me llamó la atención del Banco de Buenos Aires. Marcos, estamos hablando con Marcos Vallejo y en lo que tiene que ver con, bueno, las instituciones que representan al sector del turismo y de la gastronomía de la ciudad de Tandil, ¿se siente acompañado? La verdad es que no sé qué decirte, yo nunca participo mucho en lo que es instituciones, eso es mea culpa, nunca, siempre estuve en mi negocio laburando, poniendo el hombro y nunca hice política institucional, pero no veo un acompañamiento demasiado grande, ya hicieron una encuesta el mes pasado, una de las preguntas era si se había reducido el ingreso y que desde la Secretaría de Turismo le pregunten a un prestador turístico que tiene cerrado desde el 15 de marzo si se me redujo el ingreso es como que es un sopapo para ver si estoy despierto o no y la verdad es que no tengo ganas de recibir un sopapo de la parte municipal. Hay cosas que hay que tener un cierto timing y me parece que esa pregunta fue de más. no noto no pueden hacer mucho los excede eso es totalmente cierto y tendrán las herramientas que pueden y las utilizarán pero hay cosas que hay que tener un poquito más de timing las tasas que aumenten en este momento una tasa municipal en este momento tenemos menos timing que la verdad que yo como defensor en el fútbol tengo más timing que ellos como político aumentar las tasas ahora vergonzoso me parece te diría pero bueno cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer Marcos te agradecemos mucho esta comunicación lamentamos profundamente la situación que estés hablando de cerrar el viejo sauce que estés hablando de cerrar esa legendaria lindísima casa de té ahí con 19 años sobre la avenida Don Bosco me acuerdo que viniste vos con tu señora me parece ni siquiera los chicos estaban vinieron aquí al programa del mediodía a la ciudad y debía ser muy poquito tiempo que habían abierto sí dos años dos años el mayor tenía dos años el otro era chiquitito pero sí 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 de bebé fueron al estudio me acuerdo me acuerdo de esa visita y que hoy 17 años después de ese encuentro estemos hablando de cerrar la verdad que que nos produce mucha tristeza te deseamos mucha fuerza y que sea lo mejor que lo que ocurra que lo que tenga que pasar que sea lo mejor muchas gracias y saludos gracias un abrazo gracias marcos gracias por hablar aquí con la radio y el canal del eco gracias nos vemos hasta pronto marcos vallejo titular del viejo sauce sentí chau que lo que 한 nos vemos bien chau